Para que siga gozando, este marrico Se llama, se llama, se llama, se llama, se llama Y dice así Sueltamela Eso Ahí va el saludo Amigo, eso es remolino Eso, chica Pájale, 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 pájale ¡Eh! Allá para los mayordomos Con mucho cariño Por supuesto no podía faltar el saludo Muy especial Para la autoridad municipal ¡Epa! ¡Eso! ¡Campateadito! ¡Campateadito nomás! ¡Así lo vas! ¡Sabrosito, papá! ¡Esta es la musica ¡De la costa! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ahíndate, pariente! ¡Eh! Música Esa es mi gente, verdad Dios Esta bailadora y gozuna Ahí te va la otra De la música bailable De la música de la costa, manito Esta noche con los ángeles del mar